Se encontraron productos con fechas de vencimiento caducadas en dos restaurantes emblemáticos de Huancayo, El Padrino y Olímpico. En un operativo inopinado ejecutado por la Primera Fiscalía de Prevención del Delito y de la Unidad de Huancayo, En la intervención preventiva al Padrino, el personal de Bromatología encontró dos botellas de gaseosas de 3 litros de una conocida marca, con la fecha vencida, 1 de noviembre de 2019, hecho que para el funcionario es un riesgo para la salud de los comensales, sancionándola con una unidad positiva tributaria. Mientras que en el interior del restaurante olímpico, ubicado en la Plaza Constitución, en el operativo, detectaron un paquete de masa para guantán por 500 gramos, con fecha de vencimiento caducada, 5 de noviembre de 2019. Asimismo, en la barra del comedor del establecimiento se encontraron nueve botellas de cerveza de 34 mililitros, con fecha vencida, 11 de enero de 2019, una botella de yogur con la fecha vencida, 20 de octubre de 2019, Bueno, entendiendo que es un restaurante que tiene bastante tradición, los gustos no son pagados, se tiene que reflejar toda la atención hacia el público, no solamente cobrar precios excesivos, sino que también eso debe reflejar una buena atención, en ese sentido se han encontrado muchas irregularidades, como en el caso de la cocina, que tienen un piso muy deprimente, que no reúne las condiciones para un lavado y desinfección respectiva, por eso es que hay bastante acumulación de grasa y otro tipo de residuos, igualmente se ha podido verificar si se han encontrado bebidas vencidas. A este establecimiento también se le impuso una sanción pecuniaria de una UIT, y la pecuniaria de clausura temporal que se ejecutará de acuerdo al proceso administrativo.